Hey tu. Antes de empezar a ver este video, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal, así nunca te perderás ningún limited como el vestido de Carly Eclos que cuesta 100.000 Robux. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los videos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. Y bueno gente, ya estamos aquí como lo que justamente en lo que sería en la NFL Tycoon, y es que salió un nuevo accesorio totalmente gratis. Pero bueno, para poder conseguirlo justamente tenemos que irnos aquí a la primera zona, y una vez que estamos aquí tenemos que construir en decoraciones exclusivo, y este reloj de aquí, tenemos que justamente ponerlo aquí. Vale, lo único que tenemos que hacer es esto, y vamos a ver que nos van a dar el emblema, y así nos habrán dado el ítem gratuito de la miniatura totalmente gratis. Pero bueno gente, yo escribí por aquí, espero les haya gustado este video, y nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. Recuerden que en Discord hay postulaciones abiertas para developer de Pikachu Studios. Ahora sí, nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!